Comenzamos la segunda parte de esta edición 714 de Cuader en Blanc Y tengo el honor de recibir a una mujer con la que contacté hace tiempo Pero es que está tan ocupada la mujer que no ha podido venir hasta hoy Pero bueno, hoy habíamos quedado y la verdad es que cumplió Inés Torremocha, primer ejemplar de la segunda edición de este libro La vida es 20, claves para gestionar las emociones y maximizar tus ventas Vamos a hablar de algo como la venta emocional Inés Torremocha, comercial Inés Mirallada, bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Antonio, estoy encantada Un placer recibirte Pues vamos a hablar de si todo en la vida se puede vender Si todo tiene un precio o lo que realmente tiene es un valor Que me parece que es algo más positivo de enfocar, por lo menos el tema Ráfaga para nuestra invitada y comenzamos a charlar con ella La vida es venta Inés, la vida es venta, todo es vendible La vida es venta, yo siempre digo lo mismo Todo tiene un valor y venderte tú no significa que tengas un precio Sino que has de ponerte en valor y de lo que no tengo ninguna duda Antonio Es que desde luego todo en esta vida es un proceso de negociación Aunque no siempre conlleva una transacción económica Y por eso es tan parecida la vida y la venta Porque la forma de negociar, la forma en cómo nos relacionamos Tiene las mismas etapas, muy parecidas Hasta para la solidaridad como hemos visto antes hay que vender Porque de ahí se saca la rentabilidad a la solidaridad también Por supuesto y hay transacciones súper bonitas que tienen mucho que ver con las emociones ¿Qué diferencia hay entre precio y valor? ¿Qué diferencia? Desde mi punto de vista todo Porque la percepción que nosotros tenemos como consumidores de lo que es caro o lo que es barato Está directamente relacionado con el valor que nosotros asignamos a eso Es decir, muchas veces nos creamos una necesidad Porque tenemos un deseo irrefrenable de poseer algo El ser humano, si hay evidencia de algo Es que tomamos la decisión de comprar desde un punto de vista emocional Pero luego justificamos esa compra desde un punto de vista racional Así que es muy importante saber poner en valor el producto, el servicio o aquello que representamos Porque la percepción del valor dependerá de nuestro interlocutor en este caso ¿El comercial hasta qué punto es sincero cuando intenta vender? El comercial debería ser siempre sincero Para eso necesitas hacer dos cosas Lo primero, conectar contigo mismo para ser auténtico Cuando eres auténtico eres creíble Y si eres creíble puedes generar confianza y tener una oportunidad El tema de la sinceridad va primero por conectar contigo Ser auténtico y tener un proceso de autoconocimiento Y también con el producto que representas Has de creer en el producto que representas Y ser sincero ¿para qué? Para no defraudar a tu cliente potencial En el momento en que tu cliente o tu pareja o tu amigo o quien sea que tengas delante Perciba que has sido manipulado Ese es el principio del fin Yo siempre digo, elige siempre perder una venta antes que perder a un cliente Y eso pasa por ser sincero Pero bueno, el nivel y esta línea que a veces queda un poco borrosa Entre la motivación, la influencia, la persuasión y la manipulación Hay que tenerla siempre dibujada Aunque sea un borrón dibujada y no traspasarla Pese a la juventud de nuestra invitada Me dice que lleva 25 años de comercial 25 años de comercial trabajando para una empresa Pero este proyecto de escribir este libro es un proyecto independiente de tu trabajo ¿Cuándo decides, bueno, ya tengo la suficiente experiencia como para plasmarla en un libro? Pues como muchas cosas en esta vida Esto es una promesa, Antonio, que yo hice a mí misma hace ya estos 25 años Cuando empecé a trabajar como comercial Es que las ventas no tienen una formación reglada Que diga, pues yo me voy a licenciar en ventas No existe Entonces yo cuando empecé me sentía con la inseguridad de esa primera puerta fría Y situarte delante de un cliente potencial Compraba libros Pero todos los libros tenían que ver con métodos muy estrictos, muy encorsetados Que no me permitían fluir Y que era consciente que no era creíble Así que antes de una de esas visitas Me dije a mí misma, Torremocha, como salgas de esta Promete escribir un libro útil, ágil y práctico para tus colegas de profesión Han pasado, pues eso, 25 años Y ya te digo que por una parte era una promesa Que me hice, me había hecho a mí misma Y por otro lado también viene con un proceso de mirar hacia atrás Después de una situación profesional complicada En la que sufrió un desgaste emocional potente Y creo que bueno, fue un punto de inflexión Que ayudó mucho a construir la vida es venta Y a mirar hacia adentro Y tirar de histórico y hacia atrás Segunda edición, me decías Primero ejemplo de la segunda edición Y oye, la comercial en la portada Esto es idea tuya, idea de la editorial Es hermosa, la portada es hermosa Gracias, gracias Antonio Pero la propia autora en primer plano en la portada Yo creo que esto surgió un poco a medias entre mi editor y yo La verdad es que hablabais antes de las plataformas digitales La visibilidad que da todo el tema de las redes sociales Entrevistabas a un escritor recientemente Que ha publicado un libro de poesía erótica De poesía no, de novela erótica Me llamó la atención Porque yo hice mis pinitos también en poesía erótica Y hablabais en esa entrevista Y la traigo aquí también Esa reflexión de las redes sociales Ayudan, ayudan y ayudan y mucho Entonces creo que parte de la idea De poner también mi cara en esa portada Es un poco la cara que mis comunidades Mis conocidos ven Entonces es una forma también de mezclar ese online Con el offline y en este caso con el proyecto Aparte del libro, las charlas Presentaciones del libro y charlas Hay un vídeo Vamos a ponerlo Un vídeo en el que se habla un poco de todo este proceso Vemos el vídeo y seguimos hablando con nuestra invitada Auténtico Y si eres auténtico Te conviertes en un ser creíble Nuestros clientes no nos van a comprar por nuestros motivos Van a comprar por sus propios motivos Porque venderse no es estar en venta Es que venderse es ponerse en valor Tú eres lo que dicen de ti que eres Tu reputación como profesional Satisfacción Porque de esto va a la vida, ¿no? De satisfacción La pregunta es ¿Estás preparado? Pues ahí lo tenían La vida es venta Y Néstor Mocha en acción Promocionando su libro Y dando charlas sobre el contenido Oye, ¿cómo se desordena uno correctamente? ¿Para qué sirve esto? Pues sirve porque Creo que el orden está absolutamente sobrevalorado Con esto quiero decir que un comercial No necesitemos planificación, análisis, metodología No, no me refiero a esto Pero me refiero a que muchas veces Necesitamos cambiar de perspectiva Para ver con la solución Estamos muchas veces tan ordenados Con un proceso de la venta tan impecable Tan de un, dos, tres Que perdemos muchas veces el hilo Nos atascamos en cuentas que tenemos bloqueadas O ese cliente resistente, ¿no? A que aplique por tu producto Que nos perdemos otros puntos de vista Entonces debemos de desordenarnos Desde el punto de vista de Preguntar a otras personas O con la frase con la que abro el libro Que es de una serie estadounidense Esta frase maravillosa que dice A veces para entrar no hace falta la llave Sino conocer al portero Es decir, desordénate Cambia de perspectiva Busca otros caminos Que no tienen por qué ser atajos Para dar con muchas de las soluciones Para inspirarte Y hacer las cosas de otra manera Y a veces pues rentabilizar El doble cualquiera de tus acciones ¿Qué es lo más raro que ha vendido Inés Tarmocha? ¡Guau! Pues mira Me contrataron para escribir epitafios durante funeral ¿Vendías epitafios? Sí, vendía esos servicios Eso creo que puedo contarlo como una curiosidad No algo raro Pero sí es curioso Bueno, es un momento complicado para las familias Y bueno, también tengo que decir Que jamás cobré por ello, ¿no? Fue un proyecto bonito Pero realmente no me parecía ético hacerlo Se surgió a través de un comercial Amigo mío que vendía lápidas No te digo más Bueno, en fin A veces no encontramos las palabras, ¿verdad? En algunos momentos Y pues prestar las tuyas Cuando te resulta sencillo Pues... Oye, has comentado una cosa muy importante En la venta no todo es el precio, ¿no? Ahí están las expectativas también, ¿no? Que genera el producto Las expectativas que tiene el comprador, ¿no? Eso es Pues yo creo que el vendedor El mejor vendedor no es el que más vende Sino el que tiene integrado todo el proceso de la venta El ajuste de expectativas es importante No solo para encontrar o comenzar O que te haga el primer pedido de tu cliente potencial Sino para fidelizarlo Y hacerlo para siempre ¿Por qué? Porque es muy importante que tú sepas Que puedes esperar de mí Y viceversa De mí, del producto que represento De la organización para la que yo trabajo Muchas de las relaciones profesionales y personales Fracasan por un mal ajuste de expectativas Es que yo creía que es que tú me dijiste Entonces creo que Que partir de ahí No solo es un principio Sino que es también la llave Que abrirá y cerrará La fidelización de nuestros clientes Has hablado de fidelización Vivimos en un régimen de mercado De oferta, demanda Tremendo, mucha competencia Y a veces Conseguir esa fidelización del cliente Es complicado, ¿no? Complicadísimo Porque además Incluso hacerlo bien No te garantiza Que vayas a ser exclusivo De hecho no lo somos También el consumidor final Cada vez tiene más información Cada vez está más formado Entonces no cualquier comercial Va a poder abrir Ese sistema límbico De las emociones Desde el que va a comprarnos Entonces Sí Absolutamente de acuerdo Tenemos que trabajar la fidelización Sin que Sabiendo que no va a ser la exclusividad Y también Pasar por la fase de aceptación Las ventas son cíclicas Unas veces vamos A estar en la cresta de la ola Otras veces no Y aceptar eso También es un principio Y cuando se nos cierra una puerta Con un cliente Pues abrir otra ventana Oye Aumenta cada vez más La venta online ¿Cuál es el papel del comercial ahí? La venta online Es lo mismo Cambia obviamente El formato Ya no es un cuerpo a cuerpo Pero no dejas de estar Al otro lado De una persona Que va a tener que tomar Una decisión De compra Aunque sea online Hay expertos Vamos Expertos Muchísimo más que yo Porque yo en online no lo soy Y siempre hablan de lo mismo De esa venta emocional Independientemente De que nos separe Pues Una plataforma digital Creo que al final Si eres capaz de conectar Con tu cliente potencial Tendrás más posibilidades De que termine aplicando Por el producto que tú vendes Y es venta emocional Hay que llegar a la vena De la persona Hay que llegar a la piel ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es importante Porque al final Esto va de personas Estamos hablando al principio De ser auténtico Para ser creíble Estamos hablando De confianza Al final estamos hablando De personas Sin perder de vista Cuáles son nuestros objetivos Pero creo que una correcta Identificación y regulación Emocional Tuya Y de tus interlocutores Creo que puede facilitar mucho Toda esta comunicación Para que el proyecto Y el proceso Fluya como venimos hablando De persona a persona Oye, esto de que el comercial Tenga un sueldo bajo Y el resto sean comisiones ¿Hace que a veces Te vayas con la convicción De a menudo Envolado le he vendido a este Que no necesita realmente Lo que ha comprado Porque yo me llevo mi comisión? Pues yo vuelvo otra vez A cuando me has preguntado Por la sinceridad El comercial es sincero El comercial debe de ser ético Y aunque Bueno, aunque toco no Toco muchísimo este tema Pero hay que cumplir objetivos También me imagino Efectivamente Porque esto a ver Esto no es ¿A qué huele la nube? No El mercado como dices tú Está muy saturado Hay mucha oferta Hay sectores que cada vez Hay menos demanda Y a ti desde arriba Te están pidiendo resultados Por supuesto que sí Pero bien merece la pena Ser elegante Y trabajar Competir Porque tenemos que competir Pero esa no es la meta La meta no es competir La meta es ganar ¿Cómo? Liderando ¿Y cómo lideras tu mercado? Siendo un vendedor ético Y no separando nunca Esa línea Dices tú ¿Vender algo que la otra persona No necesita? Yo sinceramente Creo que no puedes vender Algo que tu interlocutor No necesite Y si no lo necesita No has segmentado bien A tu cliente Eso es importante Y si lo has hecho Porque a veces eres Porque debemos de ser Súper expertos Tanto en nuestro sector Como en nuestro producto Y en los productos De nuestros competidores A veces sabemos tanto de lo nuestro Que es muy fácil Influir en la decisión De la otra persona Mediante la manipulación Yo digo lo mismo que antes Antonio No caigamos en ese atajo Porque a lo mejor Ese cliente te compra una vez No te volverá a comprar Quizá para ello Hay que tener en cuenta dos cosas Habla tú de segmentación de mercado Hacer un estudio previo De realmente A qué personas Nos tenemos que dirigir Tenemos que dirigir Nuestro producto Totalmente El análisis es Súper importante Yo hablo mucho de personas Hablo de inteligencia emocional Hablo de Pero Inés Que los clientes No son tus amigos Efectivamente Es así Cuando trabajas tanto Esto va de personas Hemos hablado De ser sinceros De fidelización Hablamos de acortar Las distancias Mucho Y yo tengo clientes Que considero Muy afines a mí Y con los que Después de trabajar Nos hemos ido a tomar algo O incluso Hemos ido a viajar juntos Mucho cuidado con eso Porque podemos caer En el síndrome de Estocolmo Síndrome que yo misma He padecido Que no es ni más ni menos Que justificar Un montón de cosas Que no deberíamos de justificar Nuestros clientes Por sentir Que han sido nuestros amigos Cuando tu cliente Termina siendo tu amigo Perdemos objetividad Y es muy complicado Justar expectativas Y decirle Que hay de lo mío Cuando Se ha generado un vínculo De amistad Más allá De ser Oye Una persona con la que te llevas Fenomenal Con la que eres afín Ojo con eso Ser amigos sí Pero otra vez Esa línea Y en el polo contrario Clientes dificilísimos ¿No? Me imagino Sí Clientes difíciles Que son los que nos retan A desordenarnos Para hacer las cosas de otra manera Y mejorar Como profesionales Si todo fuese fácil No nos sentiríamos retados Y no habría carrera profesional ¿No? Son Sí Bueno Esto va de personas Hay personas con las que conectas Personas con las que no Personas más fáciles Personas más complicadas Pues la vida es venta Igual que también hay comerciales De todos los colores Ojo Cierras el libro también con Opiniones de otros expertos Sí Sí Este punto Lo hice con muchísima responsabilidad También Al final de cada una de las partes del libro Como bien dices Hay un La opinión del experto ¿No? ¿Qué opina el experto? Cuando yo empecé en ventas Que te contaba Que todos los libros Sean como muy de método Al yo tener un proceso Que habla de desordenarte Que habla de gestión de emociones Que habla de No método No método No es que yo sea una detractora De la metodología en ventas De hecho En la parte de análisis Necesitamos mucho Mucha metodología de análisis Pero no obstante Me he leído Entre siete y diez libros De bestsellers Referentes En el mundo de las ventas Muy metodistas Y tengo que decirte Que aunque yo soy muy detractora De los métodos Porque creo que tienes que encontrar El tuyo propio Para fluir Como veníamos hablando Tienes el método torremocha El método torremocha El método torremocha Aquí está Y tú tendrás Tu método particular Porque Es lo que nos hace únicos Y lo que nos hace ponernos en valor Pero me ha venido bien Tanto el ejercicio de leerles Y de exprimir sus libros Y compartir en la vida es venta Pues lo que creo que puede ser Más aplicable desde mañana Y completa creo el libro Mis periplos Y también los expertos Oye Un libro que va dirigido más allá Simplemente a los comerciales Puede haber también dirigido Los que somos clientes Los que somos compradores Para saber también Algo de esto Sí Y de hecho Cuando empecé a escribir el libro Yo descubrí Como es mi primer libro Pues no sabía que existía El lector cero ¿Sabes lo que es el lector cero? Sí, sí, sí ¿Verdad? El que coge El que coge antes de publicarse Exactamente Los que te acompañan En la construcción del libro Y efectivamente lo leen Antes de que tú Lo envíes incluso a la editorial Pues uno de mis lectores cero Era una persona Que no era comercial Me interesaba mucho Ese punto de vista Porque yo que lo llevo en la piel Llevo en la piel la profesión No quería desvirtuar la esencia Que es que al final La vida y la venta No es tan diferente Y siempre estamos negociando Con nuestros hijos Con nuestros compañeros Con nuestros superiores Con nuestros amigos Aunque no hay una transacción económica Así que Si alguien también tiene curiosidad Por asomarse Al proceso de la venta Y la inteligencia emocional Desde otro punto de vista Pues puede hacerlo Inés pues te deseamos Muchas más ediciones Pues muchísimas gracias La vida es venta Gracias de verdad Gracias a ti Antonio Por contárnoslo Pues despedimos A nuestra invitada Nos vamos ¿Con qué? Ah sí Nos vamos con Ciencia hasta el hemisféric Y vemos el tráiler De uno de los reportajes Que allí pueden verse En 3D En tres dimensiones En este caso El que se refiere A los parques naturales Americanos Todo aquello sobre lo que brilla El sol es hermoso Mientras permanezca salvaje John Muir Poeta Hace no mucho tiempo Los primeros pioneros Ignoraban lo que había Tras la frontera Imagina Todo un continente salvaje Sin cartografiar Y a unas personas Convencidas de que Las maravillas naturales No son propiedad de nadie Nos pertenecen a todos Hace 100 años Estos lugares prístinos La América salvaje Quedaron protegidos Para la eternidad Para todos Así nacieron Los parques nacionales Únete a un equipo De exploradores De hoy En una aventura Por los grandes Parajes de América Y redescubre Y redescubre desde otra perspectiva Los paisajes más inspiradores E impactantes Que nos pertenecen a todos Américas Américas Marques naturales Pues de la ciencia de la música, la de Ángel Cerezuela, música hecha en la provincia de Castellón, todas las semanas aquí en Cuadre en Blanc, el tema Gon, Gon, Gon. ¡Ah! 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 Y ya ha llegado hasta las pantallas de todos los tíos de la Comunidad Valenciana. La última película, decía Boyaid Yuli, es el título ambientado en la vida de un bailarín cubano. Y... Uno, dos, tres, cuatro, diez. ¡Tiro! ¡Carlos, por favor! ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. ¿Y si quieres? No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural. Que se tenga la lengua. Eres un desastre. Igual es fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Los bailarines bailan, pero los artistas se arriesgan. Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba Una vida normal, una familia, un hogar El arte es tu hogar, coño Debo ser el único cubano que quiera estar en Cuba Tú eres negro y esta es la oportunidad de tu vida Yo te puse el nombre de Inidio Bravo el día que naciste Tú eres yo Y vas a ser el mejor bailarín del mundo Pues vamos con nuestros últimos invitados de esta intensa noche de cultura Aquí en TV4, en el plató de Cuader en Blanc Porque mañana viernes, mañana viernes a las 10 de la noche En la Catedral de Castellón, la Catedral de Santa María La representación a cargo de la Asociación Cultural Misteri de Castellón Una representación del auto sacramental del que vamos a hablar con nuestros invitados Nuestros invitados son el director del montaje, Santi López Que ustedes conocen sobradamente Santi, buenas noches Hola, buenas noches Bien hallado, bienvenido a Cuadre en Blanc Gracias por invitarnos, una vez más Y el presidente de la Asociación Cultural Misteri de Castellón Fernando Vilar Fernando, bien hallado también Buenas noches Gracias por estar con nosotros Bueno, pues vamos a hablar de este montaje en el que tengo la suerte de participar Y que no me sé el título de la representación Exactamente es, bueno ahí lo tenemos La famosa representación, gracias, gracias realización De la asunción de Nuestra Señora a los cielos Ahora hablamos del texto, de dónde procede, de qué tiempo es Y cómo surge esta idea Santi, de volverla a representar Porque aquí quien les habla ya ha participado en dos montajes anteriores de esta representación Efectivamente Bueno, yo me reuní con Fernando Vimos que es un bien que tenemos cultural en Castellón Que no se representa más que se había representado en los últimos 325 años Solo se han hecho dos representaciones Una en el año 1999 y otra en el 2008 Y entonces hablamos de Estamos hablando de un texto anónimo además Sí, no tenemos constancia de quién es el autor Sí que sabemos que es de finales del siglo XVII Es muy posible que antiguamente hubiese otro misterio del siglo XV O como es el de Elche Y seguramente en valenciano Pero el que tenemos el texto es este Que es el que vamos a representar Pero se sabe que es castellonense Sí, 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 bueno Que estuvo escrito por alguien de Castellón O si no es alguien de Castellón Pues a lo mejor sería alguien que tendría mucha vinculación aquí Y se hizo para ser representado en Santa María Bueno, pues vamos a hablarles de este montaje en los próximos minutos Ya saben, mañana viernes a las 10 de la noche Todo el mundo a la Catedral de Santa María de Castellón A ver esta representación Ráfaga para nuestros invitados Y comenzamos a charlar con ellos Pues vamos a hablar de este misterio de Castellón Fernando, antes que nada Veis el momento propicio de constituir una asociación Que se presentó recientemente Para promover esta representación Más allá incluso de la que tenemos mañana Me imagino Sí, mira, d'alguna manera També per l'oportunitat que veiem O l'interés que teníem de diferenciar-nos Del que van ser les dues representacions De 1999 i de 2008 Que és quan se recupera Després de 300 anys Demorar 300 anys El misteri per a Castelló En aquelles dues ocasions Van ser dues produccions Íntegrament professionals Molt ben dotades econòmicament Però van néixer i van morir Una en el 99 I una altra en el 2008 En aquesta ocasió Teníem molt d'interés En que fóra iniciativa ciutadana Que fóra una asociació Que és oberta A tota la gent de Castelló I voltant A tots els pobles també De la província Que vulguin incorporar-se I que vulguin fer La gent que vulgui fer-se Partícip d'esta aventura Que és recuperar aquest patrimoni cultural Per a la ciutat I mantindre'l Com una representació periódica Santi, perquè és molt difícil Para un grup solo De teatro Poder llevar esto a cabo Son muchos personajes La mayoría hombres I además Aparte Hi ha un acompanyament musical Coral I vestuario I maquillatge I molta gent implicada Sí, sí La verdad I además estoy molt contento Con el equipo que hem fet A pesar de que Ha sido todo Muy precipitado Porque Al principi nace la asociació Con idea de estrenar El Misteri En el 2019 Y tal Pero ya hablamos Con el ayuntamiento Y nos dijo Es el año de Matilde Salvador Vamos a Porque la música Que hay en el Misteri Hay que decirlo Que se hizo Matilde Salvador En el 1999 No tenía música El texto Se conserva Suponemos que antiguamente Era todo musical Pero no tenemos música Entonces El ayuntamiento Nos dijo En el 2018 Para clausurar El año El centenario Del nacimiento De Matilde Salvador Sería un buen momento Para presentar El Misteri A toda La ciudad de Castellón Entonces Sí que es verdad Que ha quedado Como muy poco tiempo Pero estoy muy contento Con el equipo De vestuario Están trabajando Están haciendo los vestuarios Estamos dando Una estética Así muy del siglo Finales del siglo XVII Y yo creo Que muy bien Muchísimos actores Como tú dices Es difícil un grupo Conseguir tantos actores Es verdad que Nosotros Si tú lo sabes Hemos hecho La venganza de Don Mendo Hacemos Chicago Y buscamos colaboradores Y tal Pero yo quería Además yo tenía También mucho interés En que no fuera Algo del grupo Amigos del teatro El Taronger O Espiral Sino que fuera Que esté abierto Un poco a todos los actores Y de forma de que Cada año Pues puedan Ir cambiando papeles Y puedan venir otros Y creo que es interesante Como cosa un poco más popular Fernando Aparte de la parte electoral Esa Luego La Profundizamos en ello ¿Quién hay? ¿Qué promotores hay Detrás de este proyecto? Bueno Els promotores Som 12 personas Que ens vam ajuntar En el mes de setembre Vam crear l'associación Fins ara Hem tingut El suport econòmic De Ajuntament Y Diputación Que al 50% Patrocinaran La representación D'aquest divendres La representación periódica Valencià del siglo XV Será paregut al Denguany Tant de bo Poguerem tindre També Diferents composicions musicals Per a diferents representacions Del misteri No només la que va fer Matilde Salvador L'any 1999 I evidentment El que segur que tindrem Serán Diferents muntages Escenográficos Que poden anar Des del barroc Com és el cas Denguany A la escenografia Contemporània Per què no? No sé dubtar De l'espacio De la catedral De Santa Maria O sí? En principi No vam dubtar Perquè La disposició Del bisbe Va ser Enseguida Que sí Santa Maria És el lloc Tradicional De representació Del misteri De vegades Molta gent no ho sap Però és La co-catedral De Santa Maria De l'Assumpció L'antica Església Major de la ciutat I el misteri El teatre A Castelló Va néixer A l'església De Santa Maria I no s'ha dubtat En aquest sentit I de moment No hi ha idea De canviar-lo De lloc Per això De mantindre El lloc Tradicional I també té Certa Cert encant I avui dia Té certa originalitat Fer representacions Teatrals Dins de les esglésies Santi Però nosaltres Que estem Tan rodats Per aquestes Pueblos de la provincia De Castelló Estaría bonita Hay muchas iglesias La verdad que sí Donde se podrían hacer Este tipo de representaciones De hecho Ya en una de las reuniones Con el Con el diputado de Cultura Con Vicente Salé Se lo dijimos Si la diputación Estuviera Estuviera bien Y quisiera colaborar Nosotros estaríamos encantados De llevar el misteri Pues al arciprestal De San Mateo A la No sé A la iglesia Amorella A la catedral de Segorbe Sería bonito Poder transportarlo A otras A otras iglesias O a otros teatros Que tendrían más posibilidades Es verdad Como dice Fernando Que bueno Cuando nos juntamos Los promotores Entendimos que el lugar Adecuado Idóneo Era Santa María Pero sí que es verdad Que por ejemplo A los músicos No les gusta nada Porque la acústica No es muy buena Yo como director Artístico Pues es verdad Que un teatro Me daría muchas más posibilidades Para colgar decorados Para bajar Para cambiar Escenas Con un telón Pero bueno El espacio Que creemos Que es el El que le corresponde Al misterio Has tenido claro En este caso Quedar fuera del reparto Y centrarte en la dirección O al final sales No, no No voy a salir Bueno Si falta algún No te falta nadie No, no Esperemos que no falte nadie Me he quedado un poco De hecho Estoy repasando No sé a qué última hora Faltar algún apóstol Para salir Si me falta la Virgen María De Virgen María No voy a poder hacer Pero si me fallara Algún apóstol Saldría Pero vamos Que en principio No, no me he visto Parecía como mucho Ya demasiado protagonismo Para una cosa Que no considero propia Sino que considero Un patrimonio De la ciudad Y por tanto Soy un mero El director Que si no les gusta Como me lo hago Pero el año que viene Buscarán otro director Y yo a lo mejor Me busca para que haga un papel O me quedo en la asociación Ayudando en vestuario O lo que sea Porque la idea es Pues eso Quedarme ahí para Aunque se busque otro director No pasará Santi ¿Qué ha sido lo más complicado De la dirección En este caso Actoral? Quizá Quizá Lo estático De algunas escenas Sí, sí Yo creo que Es muy complicado Con los Sobre todo Con Francesca Sales Que es la protagonista Con la que más Hemos trabajado Decía Hemos estado mirando Gesto por gesto Porque es que realmente No hay acción Entonces es muy complicado Yo estoy acostumbrado A dirigir obras Que pasan muchas cosas Cuando no pasa nada Es muy complicado Entonces Lo que sí que he intentado Es que los apóstoles Estén cada uno En su sitio Que si alguien echa una foto Que luego la veamos Y que quede algo Bastante artístico Que quede algo Que podría ser Una pintura Es un poco Lo que he buscado Estéticamente Porque Ya la gente El público Lo verá Realmente No pasa mucho Es la Virgen Que ya Hace 12 años Que murió Jesús Aparece el arcángel San Gabriel Le da una palma Ella le dice Que quiere ir al cielo Ya a reencontrarse Con su hijo Y entonces El arcángel Dice que lo va a preparar todo Y se va Ella le pide Reunir a sus 12 apóstoles Para poder despedirse De los 12 apóstoles De Jesús Para poder despedirse De ellos Y así va sucediendo Va llegando San Juan Ella le da la palma A San Juan Luego van llegando todos Hasta que muere la Virgen Y ya No estoy desvelando nada Porque todos los misterios Igual el de Elche Que todo Como contar el Tenorio No, pero que no sabe todo el mundo Y esa es la historia Ahí muere la Virgen Y suba a los cielos Claro La entierran los apóstoles Y ya suba a los cielos Santo Tomás Que llega tarde Llega allí Quiere verla Abre en el sepulcro Y no está Y entonces Pues el Padre y el Hijo La coronan La coronan Quizá eso sea lo más difícil Si yo recuerdo Cuando hice de San Mateo Y de San Andrés Los ratos arrodillados Y los ratos ahí Conservando la posición Para esos papeles Afortunadamente Subió de categoría Y he ascendido yo también A los cielos En esta vez Como Dios Como Dios Padre Me contabais Solando Que incluso Se ha constituido Una coral Para la representación Si se ha constituido Una coral Es profeso Tutobotchi Per a esta primera representación Esperem que perduren el temps I que pueda ser algún día Per lo tanto Composar todos estos músicos Como es un barítono De nivel internacional Vamos a aprovecharlo Y entonces cantará algo El coro Es gente Que no estaba formada la coral Sí que es verdad Que muchos de ellos Se conocen de otras producciones Que han hecho de ópera Con amigos de la ópera Y tal Pero dijeron A ver Quién quiere participar En este proyecto Y bueno Y los que se han apuntado Son unas 18 personas Más o menos Están dirigidos La música de Matilde Que no es tan sencilla Es muy complicada La música de Matilde Yo muchas veces digo Hay que ver Lo complicada que es Para Luego el resultado Que sí Que tiene armonías bonitas Pero que dices Jolín Con lo complicado que es La gente lo escucha Y dice Ah pues tampoco es tan difícil Ponte a cantar Matilde Salvador Que es muy complicado Y bueno Pero afortunadamente Yo creo que han hecho Muy buen equipo Dirigidos por Lleva La Florica O algo así No sé el apellido Porque creo que es de Estonia Es complicado Pero que me parece Que vive en Villarreal Y bueno Y que me han dicho Que está muy Muy en el proyecto Y tiene muchas ganas Y luego tema también De vestuario Y caracterización Que es muy importante Para este tipo De representaciones Sí bueno El vestuario Yo creo que Que ya Fernando Desde el primer momento Tenía la idea De hacer un vestuario Muy basado Pues en eso En finales del barroco Con De hecho estuvimos En las primeras reuniones Con el equipo de vestuario Mirando pues esos cuadros Del greco Y tal Y además sorprenderá Porque no son Son vestuarios Pues muy llamativos No son las túnicas Que podemos imaginar En gris y marrón De los judíos De la época No hay rojos Hay azules Hay ocres Hay incluso naranjas Es decir Es un vestuario Atrevido Es un vestuario Que yo creo Que entra por los ojos Y que va a gustar Y bueno Y muy bonito Y muchas horas de trabajo Pues ya lo saben La cita es Mañana viernes A las 10 de la noche Con Catedral de Santa María Y Fernando Llamamiento a la gente Es el momento De hacerlo Sabemos que estamos En fin de semana De cenas navideñas Pero bueno Hay que buscar Mañana ese espacio Temporal A las 10 de la noche Es un divendres difícil Porque hay muchos De sopars De empresa Pero bueno Toda la gente Que esté por ahí Que haya sopat O que pueda retardar Un poquete El seu sopar O que no tenga previsto Faire un sopar especial Están convidados A venir A la Catedral de Santa María La entrada es lliure Es gratuíta Y yo creo que Gaudirán Un gran espectáculo Y saldrán pronto Todavía pillarán Algo de Horto Para cenar Porque no es excesivamente Largo el texto No, no, sí Yo creo que Ahorita y media Como mucho Estamos Vamos Pienso yo Que es una oportunidad De Cartel precioso Además Cartel de Amad Vélez Un regalo Que nos ha hecho Estupendo Nada más Y nada menos Amad Vélez Y además Encantado él De haber hecho El cartel En la presentación Nos explicó Un poquito En que Las motivaciones Y la verdad Que fue muy bonito Y muy Muy emocionante Y bueno El llamamiento Que decías Que ahora Que hay tanto Tardeo en Castellón Y eso Yo creo que es Un viernes Para ir de tardeo Cenar un poquito Y luego al misterio Y luego al salir Ya pueden resopar O hacer lo que quieras Y trasnochar Pues Fernando y Santi Santi y Fernando Enhorabuena Gracias A todos Por la parte Que nos toca también Y ahí estaremos Mañana dejando El pabellón Del teatro también Muy alto En Castellón Gracias A ti A vosotros Gracias y a continuar Con este proyecto Donde ya saben Todos los artistas Todos los agentes Culturales Que pueden implicarse Serán bienvenidos A esta asociación Nueva asociación Del misteri Para hacer que cada año Sea posible Este milagro Nunca mejor dicho Este milagro Y que además Podamos representarlo No solo en Castellón Caramba Sino también Por toda la provincia ¿Por qué no? Es algo nuestro Despedimos a nuestros Últimos invitados Nos vamos con los consejos literarios De la librería Rosa No solo en Castellón No solo en Castellón No solo en Castellón No solo en Castellón Everyone's told me About smells now That they remember Or their grandmother's house And I think it's Really powerful And so I thought That would be A cool way To get to know Characters in a story Just that concept Like one of the characters Talks about The way different people's Houses smell And what it tells her About them And what she Assumption she makes Based on the smell Of their houses And it made me think Of how When you are going around And visiting people Like their houses Do smell different Just the title It made me so interested That I really Really wanted to read it The atmosphere And the setting Was just really Really great I just loved How everyone was connected In these really subtle ways And how everything Came together in the end And there was just Something really magical And like beautiful About this About how human it was Just the thoughts The things these people Were going through And the things That they were thinking And the way they all Looked after each other This community Kind of looked after Their own And they all Kind of looked out For each other And there's definitely Some luck On their side From time to time But ultimately It's about people Who despite their own Pain and their own Struggles Find a way to be Empathetic with others And want to bring Something good Into this really hard World they live in The book to me Was about family And it was about Self-discovery And you know Overcoming you know Sort of interior struggles That you might have As a young adult So I think as a byproduct Of setting it in Alaska Alaska became the character I really liked that Therefore she You know she was writing From a place That she knows about And she can really Sort of provide this Sense of what Alaska was like During that time And I really felt that From this book I really really Thoroughly enjoyed this book The smell of other People's houses Has a deep And impacting Feeling When you read it I was totally Blown away By each character I connected to each one In some way Or another I really believe That people who like Ruta Sipari's writing Would enjoy this book If you enjoyed Salt of the Sea I think you might Like this one If you're not a reader Of YA Please check this out Because it is Absolutely incredible And very touching If you wanted it Tobe 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 Text found ¡Suscríbete! Pues del viaje de los libros al viaje físico, semanalmente viajamos por la Comunidad Valenciana, hoy TV4 visita Montanejos. ¡Suscríbete! 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 El sábado a las 6 de la tarde tenemos Teatro Infantil en el Auditorio de Castellón. La obra El Bosque de Grimm. Vemos el trailer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.